Narc's Films, I like that 7-3 Ey, bitch, 7-3 Tú te quieres buscar lo que yo me busco y lo que tú te buscas me lo busco durmiendo Sé lo que tú estás haciendo, a ti te llegan pero tú no lo estás moviendo Agarrar los videos, baratarlo, se me hace fácil como juega Nintendo Ey, esto no es Nintendo, tú nunca vas a llegar, me lleno que es la más tiempo Topar que me siento contento, si no el parco me pongo violento Salgo a buscarte y te encuentro, te vamos a quitarlo hasta el acento Yo tiro los tiros y no cuento, tengo el Draco debajo del asiento Tu chori contigo es un cuento, a mí se me sube y me lo mueve lento Perco, no es Mali, y lo bate acolchao como Sammy To' los días un culo nuevo pa' mí, quiero un millón y mansión en Miami Ey, perco, no es Mali, y lo bate acolchao como Sammy To' los días un culo nuevo pa' mí, quiero un millón y mansión en Miami Yo tengo un Draco, una rompecacos, si es pa' los líos la saco, me voy de atrás Y lo muevo como un stripper cuando se está hablando de cuartos Me frena capo, con la porco en el fraco, pa' los novato Al que me singa la chori que quiera, yo sigo detrás de la mujer de Paco Ey, yo soy lo metito, está dolido De culo no me a pecho, me gusta que tenga un marido Si algún día yo coro, no te juro, se van a buscar todos los míos No te importa lo que me he buscao, ni a mí lo que tú te hago el lío Me busco lo mío callao, lo dejo callao, clavao To' los que salieron virao, son los que ahora mismo tú no ve a mi lado To' los que me he dao, soy yo que me lo he recetao La hielo con el link al lado, cubano y rolling diamantado Tu flow he prestado, tu cuero alquilado Oh, terrible Perco, no Mali, y lo bate acorchao como Sammy To' los días un culo nuevo pa' mí, quiero un millón y mansión en Miami Ey, Perco, no Mali, y lo bate acorchao como Sammy To' los días un culo nuevo pa' mí, quiero un millón y mansión en Miami Soy la para de tu jefe, soñé con esto de los trece Tu chora y traga y mami crece, me lo hace pa' que no me estreses Nada contigo ya se viene a veces, conmigo se viene de que yo la bese Ya nos estamos raneando en la calle y tú sigues viviendo de lo que aparece Bates Cuatro